El alcalde de Chiriguaná, Eduardo Esquivel, lamentó el asesinato del ganadero y agricultor Moisés Vega, quien fue asesinado cuando se dirige a su finca a Damasco, ubicada en la región. La administración municipal ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para quienes den información sobre los autores de este crimen. Es de recordar que un disparo certero en la cabeza fue ultimado el ganadero en una troche situada en zona rural del municipio de Chiriguaná. Víctor Moisés Vega Vanega, de 75 años, fue asesinado en un paraje local en la vereda de la sierra, jurisdicción del corrimiento del rincón hondo de la citada región del centro del Cesar. Al parecer, el adulto mayor había sido víctima de extorsión, hurto y daño en bien ajeno, hecho que pudo desencadenar su muerte, tras presuntamente oponerse a ceder a las pretensiones de los delincuentes. De acuerdo con el reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, la víctima ahora antes se encontraba en la finca de razón social Galilea, de propiedad de su hija, ubicada en Chiriguaná. Pero a los pocos minutos, cuando decidió abandonar el predio, sicarios motorizados lo atacaron a bala cuando conducía una camioneta de color azul de placas BHH 990. La muerte del hacendado se produjo de manera instantánea y el carro colisionó contra un árbol ubicado en el costado de la carretera. Es de notar que en lo que va corrido del año se han registrado cinco asesinatos al gremio ganadero del Cesar. Pese a que todos los crímenes causaron conmoción, el más recordado ocurrió en el zona rural de Bayupar en el pasado mes de enero, donde fue muerto de varios disparos Juan Felipe el Puro Estariz. El cuerpo en esa ocasión fue incinerado al interior de su camioneta. Sus empleados de confianza fueron los encargados de planear el macabro plan. Tres fueron capturados y hay dos que permanecen prófugos de la justicia.